Música Bonito viernes a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de Youtube, El Mundo de Hidrida Hoy otra vez como cada viernes estoy por aquí para traeros pues un vídeo que creo que puede serviros de ayuda Puede ser muy interesante y también se corresponde al tema de la enfermedad de Crohn Es decir, creo que son temas que pueden ayudar mucho más a la gente que está en esta situación Y creo que merecen información, merecen ayuda, merecen pues un poco que les quizá a través de la experiencia de las otras personas Y opiniones pues les ayude para seguir adelante, para comprender algunas cosas que a lo mejor los médicos pues no explican O bueno, en fin, que creo que pues eso, son temas que merece la pena hablarlos Y hoy quería hablaros sobre mi experiencia con el inmurel, es decir, con mi medicación del Crohn Os explicaré un poquito pues como fue, como estaba anímicamente, como fue, bueno, que efectos secundarios tuve Como llevé el tema este de inmurel, miedos y cosas que creo que pueden servir para la gente que ahora le vayan a poner medicación O que ya la tengan pero sientan que, no sé, quizá notan cosas raras O piensen, ostras, esto es normal, ¿no? Así que eso, os traigo este vídeo y bueno, allá vamos Sin más dilación, empezamos Bueno, como os he dicho, vamos a hablar sobre el tema del inmurel Sobre la medicación que me dieron para tratar esta enfermedad, ¿no? Quiero recordar que mi enfermedad de Crohn es bastante leve, ¿no? Entonces, bueno, simplemente tengo un pequeño trozo de ileon afectado Tengo unas úlceras en el estómago y bueno, son 2-3 centímetros que tengo afectado Pero sí que es verdad que bueno, a partir de empezar a cuidarme y de hacer más ejercicio De comer mejor y tal, en las últimas resonancias es verdad que salió que estas úlceras se habían como cicatrizado Es decir, que eso es muy buena señal Pero bueno, antes de llegar a este punto, ¿no? A conseguir todo lo que he conseguido Primero estuve medicándome Ahora no llevo medicación, hará un año o así, aproximadamente un año y algo Que estoy sin medicación, estoy sin inmurel Y bueno, muy bien, estoy en remisión, de momento todo genial, me siento bien, no he tenido ningún brote O sea que esperemos que todo siga bien Y antes de todo esto y de llegar a este punto Sí que es verdad que me recetaron una medicación y este fue el inmurel Primero de todo, nada más salir del hospital recién diagnosticada Me recetaron cortisona, que ahora no me acuerdo la cantidad Lo siento porque es que hace bastante tiempo y no me acuerdo realmente Pero tuve cortisona porque mi nivel de inflamación era bastante grande Y siempre la dan para acabar de desinflamar el intestino Bueno, estuve unos meses con la cortisona, ¿no? Creo que no era un grado muy elevado de cortisona Pero bueno, la tomaba Cortisona, después me dieron calcio Calcio y vitamina D Por la cortisona y por la medicación Porque eso, es verdad que la cortisona creo que afecta mucho a los huesos Si la tomas durante mucho tiempo, etcétera Y vitamina D también Y después el inmurel Empecé con tres pastillas Entonces estas tres pastillas Bueno, me tomaba creo que una por la mañana, al mediodía y por la noche Empecé con tres pastillas de inmurel El principio El principio De la toma de inmurel Bueno, y de cortisona Fue, para mi experiencia Bastante complicada ¿Por qué digo esto? Con la cortisona Me daban muchas taquicardias Tenía mucha Bueno, el corazón me iba rapidísimo Parecía que se me fuera a salir del pecho Yo lo comenté y me dijo que sí, que era normal Que podían dar taquicardias Entonces, bueno, yo me Bueno, me Me calmé un poco, ¿no? Y me despreocupé un poco Porque me dijeron que era normal Pero bueno, es verdad que la cortisona El síntoma así más fuerte que he tenido Ha sido ese Que me daban muchísimas taquicardias Muchísimas Incluso descansando Incluso estaba en reposo Y el corazón me iba súper rápido Por lo demás, nada Ni me engordé Quizá también porque no la tomé mucho tiempo Ni era una cantidad muy elevada de cortisona Entonces, ni me engordé Ni la piel tampoco me afectó nada O sea, simplemente eran las taquicardias Después la vitamina D y el calcionada Porque no es ninguna medicación Es un suplemento Y con el inmurel Sí lo pasé bastante mal Algo que recuerdo Como súper angustioso Fueron las náuseas Porque estaba todo el día Desde que me levantaba Hasta que me acostaba Con náuseas Era horrible No llegaba a vomitar en ningún momento No llegaba a vomitar Pero es que Era constantemente Un malestar Un revuelto Unas náuseas Unas ganas de vomitar Horribles Pero horribles Y quizá estuve Yo también lo pregunté Me dijeron que era normal Estaría Pues estuve Como bastantes meses Quizá Como cuatro meses O así Con estas náuseas Horribles Y es verdad Que no llegaba A No llegaba A vomitar Pero claro Pensar Si te encuentras mal Estás con náuseas A mí el apetito Cero Se me quitaban las ganas de comer Porque es que no me entraba nada No quería comer nada absolutamente Comía muy poco Y es que no Es que me mareaba Porque claro Aparte de eso Aparte de las náuseas Ya te encontrabas mal todo el día No tenías ganas de hacer nada Era horrible Bueno Eso es lo que recuerdo así Del principio De empezar a tomármelo Como más molesto ¿No? Eso Después eso También que estaba muy cansada Es la época que he estado peor Porque sí que es verdad Que he tenido épocas Que no tenía tanta energía Pero esa época fue Yo creo que de la peor Porque era horrible Me levantaba ya cansada Y me acostaba Como si me hubieran pegado una paliza Pues así Horrible Pero horrible Muy cansada Sin energía No tenía fuerzas Vale ¿Qué más? Otra cosa que pasa con el inmurel Lo digo por que no os asustéis Porque es muy raro Pero bueno Es de la medicación Es muy fuerte Y es otra cosa Que yo en el momento Me asusté Porque dije Ostras ¿Esto qué es? ¿Sabes? Cuando vas a hacer pis El pis La orina Es fluorescente O sea Es como un amarillo Fluorescente De este Que dices ¿Qué es esto? ¿Sabéis? Como lo de pescar Que tiene amarillo fluorescente Pues es parecido O sea Yo cuando fui al lavabo Al cabo de ya Un tiempo de tomármelo Y vi eso Dije Hola ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando por dentro? Me estoy muriendo Y claro Pues yo lo pregunté Y también me dijeron Que era normal Que el pipi era normal así O sea Que ya Todo el tiempo que estuve tomando inmurel Mi pipi era fluorescente Así Muy mágico todo Y nada Y después ¿Qué más? Así de inmurel Algo que es verdad Que me pasó con el tiempo Cada vez Cuando pasaban más los años Me pasaba más Me iba En aumento Al principio no me pasaba Pero luego a los dos años Tres, cuatro Fue aumentando Fue la piel Me afectó muchísimo la piel La tenía mucho más seca Y ya no solo la sequedad Sino que en verano Con el sol Era Bueno Es que Era como si fuera Un vampiro Porque no podía tomar el sol Yo me ponía Al principio es verdad Que con protección Y eso Pues bien Pero Ya los últimos años No podía Es que no podía Ni con protección O sea No podía ni salir a la calle En verano Con tirantes Sin protección Porque me salían Unas ronchas Unas ronchas Pero A ver De diferentes De diferentes medidas Unas más grandes Otras más pequeñas Pero por todo el cuerpo Donde me daba el sol Ahí era como una erupción De ronchas De Me picaban Todas rojas Me salían un montón Pero una Pero vamos Que yo jamás He tenido ningún problema Con la piel Ni el sol Jamás Y me dijeron Que también Era de Leigh Murel Porque es fotosensible Y La medicación Y entonces pues Eso Que te haces fotosensible Por eso Porque lleva No sé que llevará Que te hace eso Y Horrible O sea Yo fatal Los últimos años Eso Protección Pero en plan Es que me ponía de 50 Y aún me salían Era horrible Me las compraba Me compraba cremas buenas Y aún así me salían Me ponía debajo de la sombrilla Y es que aún así Me salían Los últimos años Menos Que si te pones expuesta al sol Pero me salían El solo Ya os digo El solo caminar por la calle Y que te dé un poco el sol Ya me afectaba Entonces ya El ponerme a tomar el sol Con lo que a mí me gusta O yo que sé O el salir a caminar A correr Que te dé el sol Pues no Me era imposible No podía No podía Me iba a bañar Me volvía a la sombrilla Así Porque es que no podía Y a mí eso la verdad Es que me afectó muchísimo Porque me gusta mucho Tomar el sol Me gusta mucho Ya no Ponerme ahí como una Como un cangrejo ahí No porque yo tampoco Me estoy bañando Camino No sé qué Pero es que Es que no podía ir a la calle Y eso lo pasé muy mal Porque además molesta Ya no es que digas algo estético Que también da rabia Porque queda feísimo Pero que es lo de menos Que eso es lo de menos Es por tu salud Y también porque te molesta Porque te pica Te duele Entonces Eso fue también Lo recuerdo De lo peor De lo peor del inmurel Lo peor Lo peor Lo peor fue eso Entonces Creo que ya está Así de Del inmurel Luego es verdad Que ya mi cuerpo Se fue acostumbrando Y bien Luego nada No tuve ningún problema Aparte de lo de la piel Todo lo demás Las náuseas desaparecieron Quizá ya no estaba tan cansada Bueno yo creo que es hasta Que tu cuerpo Se acostumbra a eso Pues pasas Pues eso Unos efectos secundarios Hay gente que le han dado Pancreatitis Que lo se lo han tenido Que retirar Porque Es imposible Eso te puede afectar Muy Te puede afectar gravemente Y yo por suerte A mí eso no me pasó Me pasaron otro tipo de cosas Pero bueno Se podían llevar ¿No? Por decirlo de aquella manera Y nada más Bueno Eso fue Esa ha sido mi experiencia Con el inmurel La verdad es que Es un rollo Porque Ah bueno Acabé tomando dos pastillas Solamente Una por la mañana Y otra por la noche Me lo bajaron ¿No? Y ya me retiraron cortisono A los 4 o 5 meses La vitamina C Y el calcio La vitamina D Y el calcio También me lo retiraron Y solo me quedé Con dos pastillas de inmurel Luego ya hablé Con mi digestóloga Para cuando ya llevaba Un año y medio O así Con todo el tipo De alimentación Real food Palio Y todo esto Me hicieron pruebas Me vieron que todo estaba correcto Eran de los mejores análisis Que tuve De las mejores pruebas Los mejores resultados Que había tenido En todas las pruebas Que me habían hecho hasta ahora Que estaba perfectamente Me encontraba genial Pero aún estaba con inmurel ¿Eh? Pero imaginaros Solo con el cambio este De la alimentación Y todo este estilo de vida Ya lo que llegaba a notar ¿No? El estar mucho mejor Con más energía El no sentir tantas molestias Intestinales Porque aunque estuviera Con el inmurel Te lo mantenía a raya Me mantenía a raya el crón Pero es verdad Que yo comía de todo Y seguía teniendo molestias Y tal Lo que pasa Que no desencadenaba El brote Y bueno Pues a partir de ahí Yo hablé con mi digestóloga Y le dije Yo quiero dejar la medicación Eso es mi decisión Sé que yo Tengo la responsabilidad ¿No? De que quizás Si la dejo Me puede volver a dar otro brote Al cabo de un tiempo O no Al cabo de años O no Entonces bueno Sé que es mi decisión Pero yo la quiero tomar Y sé que voy a seguir cuidándome Sé que voy a seguir con mi estilo de vida Como llevo hasta ahora Un estilo de vida saludable Y quiero dejar esta medicación Porque sé que esto A la larga No es bueno ¿Vale? Incluso ella me lo dijo Mi digestóloga me dijo Sí, sí Tienes toda la razón Yo si tú te ves con fuerzas Y vas a seguir haciéndolo Como hasta ahora Te animo a que lo hagas Retiramos la medicación Con tu Bajo tu responsabilidad Porque lógicamente No sabes nunca Lo que puede llegar a pasar ¿No? Hay un gran porcentaje De gente Pues que lleva en remisión Muchísimo tiempo Con este estilo de vida Pero bueno Nunca se sabe No puedes descartarlo del todo Y me dijo Además Igualmente Teníamos pensado Retirártela dentro de poco Porque Estamos estudiando Y estamos viendo Que es verdad Que estas medicaciones Son muy fuertes Y con el tiempo Pues Tienen cosas negativas En otros aspectos ¿No? Por ejemplo Pueden afectar órganos Pueden afectar Pues miles de cosas más Pueden desencadenar Otro tipo de enfermedades Te está dañando Pues Otras partes del cuerpo Otros órganos Otras ¿No? Entonces Pues ellos ya Tenían pensado Retirármela Dentro de un tiempo ¿No? Entonces lo que hacen Es eso Retirarlas Dejar a los pacientes Por lo menos Mi digestóloga Me contó eso ¿Eh? En el clínico A lo mejor Estás 4 o 5 años O los que sean Con inmure Luego te lo retiran Si ven que estás bien Si llevas tiempo En remisión Ven cómo estás Y si no Pues bueno Si ven que te vuelves A encontrar mal O lo que sea Prueban otra medicación Y así ¿No? Entonces pues bueno Creo que es mejor Y que no como antes Que esa era tu medicación Y te la tomas toda la vida A no ser que se te complicara Y te ponían otra ¿Vale? Entonces yo creo Que eso es mejor así Y nada más Esto es mi experiencia Con el inmurel Todas las cositas así Que yo recuerde Aunque hace tiempo Pero me acuerdo Y bueno Espero que pues eso Que os sirva también Para eso Para saber Si estáis en esta situación Y pensáis Ostras Pues me pasa esto ¿No? Puede ser normal Puede... No Que siempre os digo Siempre en todos los vídeos Os digo que consultéis Siempre con vuestro médico Con vuestro digestólogo Digestóloga Vuestro profesional Siempre Siempre No sirven Estos vídeos de Youtube De nuestras experiencias Van muy bien Porque es verdad Que muchas veces Te sientes identificado Y te pasan muchas cosas De las que a los demás Le pasan Pero no os tenéis que fiar Solo de estos vídeos Nosotros damos nuestra experiencia Y ya está Pero no somos profesionales Entonces yo doy mi opinión Mi experiencia Como lo he vivido Lo que me ha pasado Y ya está Simplemente Os puede ayudar Pero siempre por favor Intentar Pues eso Contactar con vuestro Profesional médico Porque son los que también Os van a ayudar Y eso Si sentís cualquier cosa Siempre consultarlo con ellos Y que os miren Y siempre pues eso Siempre bajo supervisión médica Siempre Así que eso Espero que eso Que os haya gustado Que a través de esto Pues podáis estar más informados Y saber Así ser más conscientes De vuestra enfermedad Y de todo lo que os pasa Pensaré otro vídeo Que creo que ya el próximo No creo que sea informativo Pero bueno Veré Tengo algunas ideas por ahí Y nada Muchas gracias otra vez por todo Espero veros el próximo viernes Por aquí otra vez Y eso Mil gracias Mil gracias Mil gracias A toda la gente Que se va suscribiendo Que me comenta los vídeos Que le da me gusta Que bueno Que estáis ahí ¿No? Porque de momento Somos una comunidad chiquitita Pero bueno Poco a poco vamos creciendo Es lo que digo siempre Que esto Mica mica Sumpla la pica Como dicen aquí En Cataluña Que es donde yo vivo Y eso Poco a poco Pues vamos creciendo Que es lo bueno Que cuesta mucho Empezar desde aquí En Youtube Desde cero Pero poquito a poco Pues eso Oye Se va haciendo ¿No? Y eso Pues muchísimas gracias Darle a like Si os ha gustado este vídeo Like, like, like Dedito para arriba Por favor Deditos Y suscribiros al canal Que eso es súper importante Para que sigamos creciendo Que tengáis Muy buen fin de semana Lo disfrutéis Disfrutéis ya De este buen tiempo Que ya empieza a hacer Que ya se nota Y ya está Disfrutar de vuestra familia De vuestros amigos Y nos vemos Dentro de muy poquito Un besito a todos Chao Adiós Adiós